El Ruiseñor del Catuche El Catuche no ha dejado de cantar Porque el pueblo siempre en su canto Canto del pueblo inmortal Danse un te sonriente Que te fuiste en abril Con el pueblo en el bolsillo Hace un sólido pensil Danse un te sonriente Que te fuiste en abril Con el pueblo en el bolsillo Hace un sólido pensil El Ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar Porque el pueblo siempre en su canto Canto del pueblo inmortal El Ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar Porque el pueblo siempre en su canto Canto del pueblo inmortal El caballo come flores Llegó con su trompa lista Y vino el burro flautista Con sus músicas mejores El caballo come flores Llegó con su trompa lista Y vino el burro flautista Con sus músicas mejores El señor del Catuche No ha dejado de cantar El ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar El ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar El pueblo siempre en su canto Canto del pueblo inmortal Se fue el cibador de iguanas Así van a otro lugar Pero a mí me han dado ganas Pero a mí me han dado ganas Muchas ganas de llorar Se fue el cibador de iguanas Así van a otro lugar Pero a mí me han dado ganas Muchas ganas de llorar El señor del Catuche No ha dejado de cantar El ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar El ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar El ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar El pueblo siempre en su canto Canto del pueblo inmortal Ya jamás te olvidarás El pueblo siempre en su canto Canto del pueblo inmortal Se fue el cibador de iguanas Así van a otro lugar Pero a mí me han dado ganas Muchas ganas de llorar Se fue el cibador de iguanas Así van a otro lugar Pero a mí me han dado ganas Muchas ganas de llorar El señor del Catuche No ha dejado de cantar El cibador del Catuche No ha dejado de cantar El ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar El pueblo siempre en su canto Canto del pueblo inmortal Mientras el palo va y viene Mientras esto viene y va La gente que fue tu gente Jamás ya te ha de olvidar Mientras el palo va y viene Mientras esto viene y va La gente que fue tu gente Ya jamás te olvidará El ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar El pueblo siempre en su canto Canto del pueblo inmortal El ruiseñor del Catuche El ruiseñor del Catuche No ha dejado de cantar El ruiseñor del Catuche El ruiseñor del Catuche Ya han dejado de cantar El ruiseñor del Catuche El ruiseñor del Catuche El ruiseñor del Catuche El ruiseñor del Catuche Gracias por ver el video